Sí, verdad. No puedo creer que nunca hayas visto Dragon Ball. No, pero veía a Candy. Ah, Candy para niñas. ¿Dragon Ball Z? Tampoco. ¿Es GT? ¿Dragon Ball GT? Menos. Ah, pero si es el anime más grande en Japón. Ah, sí. Claro. Sabes de qué se trata, ¿no? Ni idea. Ay, con razón. Mira, cuando te cuente te va a encantar, te va a fascinar. Mira, te voy a empezar a contar. Goku es el protagonista de la historia, ¿ya? Goku tiene que buscar las siete esferas del dragón. ¿Ha visto a Goku el que hace el Kamehameha? ¿El qué? El Kamehameha. Así, mira. Te enseño, mira. Así, así. Agarra, agarra. Así, así. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Ya. Agarra y haz así. Fuerza, fuerza. Ya te enseño, te enseño. Que aparezca Nicolás, por favor. Algo, algo. A ver. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Inténtalo. Fuerza, fuerza, fuerza. Los dos. Los dos juntos, los dos juntos. Y uno de estos días, te enseño mi colección de los caballeros del Zodiaco. Los tengo a todos y a todas sus armaduras. Grace, ¿tú qué signo eres? Capricornio. ¡Oh! ¡Tú eres Shura! Yo soy Sagitario. Como Seiya, el protagonista. ¿No es lo máximo? Sí. ¿Potter? ¿Qué haces acá? Nada. Conversando. ¿Y no deberías estar trabajando? Sí, sí, claro. Estoy encaminada a la productora. No llegues tarde. Sí, sí, sí. Ay, chay, ya. ¿Qué es que estás? Sí, sí, te decía que... ¿Grace? ¡Grace! ¡Grace! Ay. ¿Te quedaste dormida? Sí, es que estoy muy cansada. He estado estudiando. Ah, te entiendo, te entiendo. A cualquiera le pasa, ¿ah? ¿En qué estaba? ¡Ah, sí! Te decía que el mejor cómic que existe es Full Metal Alchemist. Es buenísimo, buenísimo. ¿Qué pasa? ¡Qué interesante que eres, Bonifacio! ¿De verdad? ¡Sí, claro! ¡Eres lo máximo! ¿Qué haces? Lo que tanto esperabas. ¡Grace! Te felicito. Hacen una linda pareja. ¿No me presentas a tu enamorado? Soy Bonifacio. Bonifacio Pereira. Un gusto. Aunque todo el mundo me dice Potter. ¿Potter? ¡Ah! ¡Ah! ¡Potter! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Mira, Potter tiene suerte. Grace es... es lo máximo. ¿Y desde cuándo están? ¿Cómo se conocieron? ¡Ah! ¡Cuenta, pues! ¡Cuenta! Acabo de caerle y ella atracó. ¡Ah! Entiendo, entiendo. Bueno, este, chicos, yo no los quiero interrumpir más. Seguramente quieren estar solos y... Hacer lo que todos los enamorados hacen cuando están a solas, ¿no? Felicito, Grace. Se les ve muy bien juntos. Buen, chico. Cuídalo. Chao. Buena gente, tu pata. ¿Seguimos? ¡Yo la mato! ¡Ah! ¡Qué lindo es estar en una relación! ¡Curacen! ¡Curacen! ¡Curacen!